GGL P.A.P.E.S.T.P.E.N. GGL 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 P.A.P.E.S.T.P.E.N. Kontjentziagalduei egin ezdei meidei meidei ala da pauta historia txikiak batuta batabestaren atxentik elkartuta lehenengo dizka gubi artista pizkanak ajarraitu gure marka piztas pizta aldatzen doaz gaiak aurrean dituzue ikampaiak 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 zein da gaia iluntasuna jarraian alde ilun bat ezka erasaia izan alai giltza aldua da nola irekioi zerraian diakaduna gortuak odoles blai begiak itxita ez nahi zanteko gai baina laiogorrizko mundu honetan bizitzea ba nire naia hileka naia ama eta aita behar ez delekuan jaiobaita naita jarraitzen duen gerra honek norbaitek epaituko duenaren baitan nere buruarekin ez da baitan erruga beaku eruduna kamaika amaika erruga beaku europara kamaika bici nautei 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 bat basa dira urteak ez da izan jumea oraindan ire janaria bihatseko unea tripa dutut zifat hasaigut Y yausten asteco irea Bapatean bikizon eldun irezkua Eldu irribarre ginez esortean irea Agian pizka keldo baina leengo Bizitxatik urruntzeko behar nuen bidea Sela, uste nuen benetan Armak hartutan intxellapurtzen dendetan Denetan, jendea zauritxe janadik isen Pozik, tripa, bain nuen beteta Umeek lortutako euneko handiena Laro geila, bitipo entzako zen beti Aztutan eukantzerezaan nahi zuen pena Ez jakitasunean bizinitzen ederki Alako baten egin zuguteen ezkaintza Nire familiaren eraieak helduru Aiek iltserakoan pasako da ekaitza Europako gizarte osoa errudun Azken izendatuko zaitere gaitza Gure justiziaia ez da egongoa inurrun Mutilo nazara dioerriko apaisak Baina barruti zobein ozentea dudun Ala bazan, ala, ez bazan Bomba bajarri nun aien erriko plaza Inde justiari nio nazka Bizira oteko egin dudun Mea guraso engatik aparta Bizira oteko egin dudun Beratu badere parka laban parka Bizira oteko egin dudun Bizira oteko egin dudun Visita drejoachim Visita drejoachim ¡Extun! 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 Bidailuzea dutatxean Ia bilbora eltzen Lasterna huetxean Janengo en aspertzen Muzika mobilea anazina Idazten ezin kendumia Mere txurtadina idazkera fina Dena da berdina Kostatzen zain baina Ekin ez guztia da egin Hauda e realitatea Beste bidei bat bizinik momentutu sortea Ezin egon izilik da batu hondan zintzilik Eldia dela marmota Ezin azaldubin mota hau Zenbat egun zenbak hau Bizitza honek naskatzen nau Berrogei minutu mila Kataupada miruron kilometro Una bat adak eputada Baina ala da gauza huetara Boitzen azigara da ez Artu balitzu ezela broma Zenbat puntu zenbat koma Ez tebiak genoa Gretxelo koma para mi bida ez dakarkoma Gure maletani abitona nomada Batxuen amtsera bidei bakoitza diru galera Tabarruan urduri bera Mesedez atera zazuek alera Agu ez garela Errudunak Mesedez izauzai deste Zentsudunak Ezaztuna Zalatikein besta borru beti horruka Gure aurka oiuka Zenide eta lagunak Aztuta nos amaintuko da burruka Yadanika uduta esperantza Cagortuta berriro ere Anche coletra A ver si de una vez te penetra En el corazón En la 100 o 10 Por donde te quema entiendo Tu dolor Pero por favor Respeta a los familiares de los presos Políticos comunes a todos esos Pa' todos vosotros Tomad besos a lo médico A crear versos Mientras otros vuelan sesos Literal o metafóricamente Me es indiferente Vuestra rabia muy presente Vuestra consciencia ausente O tenéis mucha sangre fría Quereis quitar de nuestra mente La palabra alegría Me dais alergia Quereis aparecer en los libros Como vencedores Los mejores Os demuestro con mi voz Que no se trata de ganar o de perder Sino de ver El dolor de esvanecer Y que todo quede Grabado en la historia Y ya sé Que esto os duele lo de mantener La memoria seré breve Deja que mi voz se eleve Espero Que alguno lo entienda Y no le llegue El consentido sentimiento Que consentido a mi me hiere Hablo de odio Y yo creo que Es obvio Transformado en odio Cojo un bolio Un lápiz y un folio Para apuntar las razones Por las que hoy Estoy jodido Y así Escribo mi corazón Acelera cuando emigro A este mundo del rap Que sin razón Dicen que Está en peligro Tenemos que aprender de esto Lo importante es el mensaje No el resto Ven a mi viaje Hacia lo honesto A este más rotesco Yo solo te ofrezco Letras claras Rimas como balas Haz una metáfora rara Para nada cara Te lanzo en tu cara Este rap de bajo presupuesto Rompiendo el silencio necio Que nos han impuesto Con este texto Que no duele Espero Que alguno lo entienda Y no le llegue Y no le llegue Y no le llegue Y no le llegue ¿El qué? El consentido Sentimiento Que con sentido Nadie quiere Nadie quiere Nadie quiere Nadie quiere Nadie quiere Nadie quiere Un hombre Y una mujer Para la perfección Eso es Siempre ha sido El maligno La canción Es un ejemplo Para nuestra vida Por los valores Que nos presenta Recuíbelo Iguales plato Sin rechizar Ey Las ganas Las ganas Ložen te hagin berza indartu uchinto taqueria begira asida pikachu bañanik ikusi nahi dudana da bilielio torretarako gaste saraseban ikala dio teta punto no es tu asunto valesa ya tu conaisu posi que ote arren y sangonaisu cheko gaibien avísame cuando decidas ser fuerte hasta entonces no quiero ni verte amarurte pasa dira tajarraitu su narira ordua pasa txenditunes que ibegira esa nes mira mira este tiene batiga y este mas que amigo es un amigale kritikake marik askeneko ni egunero jotzen dio bortitz sortxuka bilkada eta amaika patada gaur eman diona askeneko ada biolentzia izan du beti ereduta biolentzia berarekin un me batildu zergatik egin duen ezin du lertu zen troaralenengo baina kartxela gertu bostunte kondena mandan kelea arresten de la cartel se siente triste como la peste me he convertido en lo que un día detesté gogo eta gin ostean egin du buru azbeste egunon printzesa se modus klase giroa prest duzu zure disleieko bideoa ez da nire desioa printzesa ditu gorro tota izatekotan egin du buru azbeste nire reiñoa izango zenan bototototo tonto hitzoyekes nire alboan horre laiño y cesare izango modelo famosoa hastu horretaz nikizan ahidun mendizalea surren alekoa izango daetxea arizaidea nescazara beraz delikatua kirola egitea daukazu de bekatua tu lo flipas nike gin nahi du judo en mis gustos yo elijo y tu no espero que te quede bien clarito una cosa mi color favorito es el negro no el rosa tal como soy me considero hermosa lo que tú vas a ser es una esposa espantosa ultea pasa diragona eder bajan txita ama banoa adonde vas con esas pintas horrela ezin zara joan gaueko argista penaren faltan te violaran zite despistas ama ulertu ez dudala beldurrik ezin nauzu ezuen babespean izan loturik hitartzuan aiz da eskontakonturik beldurra barrenean zartu nahi da zula dirudi banoa etxeontatik en serio te lo digo que me dejes marchar ez lo único que te pido que seas tan fuerte sinceramente yo lo dudo en mis miedos yo elijo y tu no horrela purtusituen imposatutako kate guztiak taborokatu zuen bereskubi den alde gogorra basen ere bihotseko batek ilzuen larogi urterekin sorio txuta az Hasan az áreas az sí az 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video